Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Bienvenido a nuestro día número 55 de nuestro plan de lectura de la Biblia en un año. Te voy a dar las lecturas para el día de hoy. Salmo 25, del 16 al 22. Marcos 7, del 31 al 37. Marcos 8, del 1 al 13. Éxodo 35 y Éxodo 36. Una vez más, Salmo 25, del 16 al 22. Marcos 7, del 31 al 37. Marcos 8, del 1 al 13. Éxodo 35 y Éxodo 36. Marcos 8. Me encanta, vámonos. No le voy a dar lectura a todo por este tiempo, pero fíjate lo que pasa en el versículo 12. Marcos 8, versículo 12. Bueno, un poquito antes, desde el 11. Cuando los fariseos oyeron que Jesús había llegado, se acercaron y comenzaron a discutir con él. Para ponerlo a prueba, exigieron que les mostrara una señal milagrosa del cielo, que demostrara su autoridad. Cuando Jesús oyó esto, suspiró profundamente en su espíritu y dijo, ¿por qué esta gente sigue exigiendo una señal milagrosa? Les digo la verdad, no daré ninguna señal a esta generación. Luego regresó a la barca y los dejó y cruzó al otro lado del lago. Me llama la atención, si tú puedes leer Marcos 7, del 31 al 37 y Marcos 8, del 1 al 13. En dos ocasiones se dice que Jesucristo suspiró. La primera vez lo hizo con el sordomudo. Fíjate, dice la palabra de Dios. La gente le lleva un sordomudo, una persona con problemas de habla, pero entendemos que sordomudo lo que hace es abrir sus oídos para que entonces pueda mejorar su habla. Jesús lo llevó a parte de la multitud para poder estar solas con él, metió sus dedos en los oídos del hombre, después escupió sobre sus propios dedos y tocó la lengua del hombre. Mirando al cielo suspiró y dijo, éfrata, que significa ábranse. En ambos casos me llama la atención que Jesús suspira. En uno es como un suspiro de un aliento para dar sanidad al sordomudo y en el segundo es como de ya estoy harto, ya estoy harto de esta generación que pide señales. Mira, te voy a ser bien honesto, soy una de las personas, uno de los pastores que yo creo que yo creo en los milagros, yo creo en las señales, pero que no tienen que ser la prioridad dentro de nuestra iglesia. Los cultos de milagro, los cultos de sanidad distraen el propósito de Dios. El propósito de Dios es la salvación de la gente. ¿Por qué? Porque si nosotros nos enfocamos en los milagros, lo que sucede es que creamos un ambiente de sensacionalismo en donde la gente se distrae de lo que Cristo quiere hacer en sus vidas. El propósito de Cristo era salvar la salvación del hombre. Y ves como sana a un hombre que estaba todo cuadrapléjico, lo bajan por ahí por el techo, lo sana, sana a un ciego, alimenta a más de cinco mil personas, ahora sana a un sordomudo. Y todavía vienen los fariseos y le dicen, hey, danos una señal ahora mismo de con qué autoridad haces tú esto. Y el Señor Jesús suspira y dice, ay, ¿cómo puedo convencerlos? No hay más ciego y más sordo que el que no quiere ver y el que no quiere oír. Jesús sigue haciendo milagros hoy, pero el milagro más extraordinario que Cristo puede hacer en nuestras vidas es darnos salvación y transformar nuestro corazón. Hay otra historia donde Jesús sana a diez leprosos y solamente uno regresa a dar gracias. La necesidad mueve multitudes. Por eso tú vas a ver llenas esos estadios. Por eso tú vas a ver. Me acuerdo que hace años se llenó el estadio Azteca buscando a un profeta que venía desde África para hacer sanidades. La gente simplemente quiere que le satisfagan su necesidad, pero poca gente quiere conocer a Jesucristo y anhela la salvación. Ojalá que cuando que así como se llenó ese estadio buscando a ti y Joshua, así se llenaran nuestros cultos de oración. Cuando hacemos un culto de sanidades, milagros, prodigios, yo entiendo que muchas iglesias lo hagan porque eso atrae gente. La gente anda con morbo y anda viendo qué puede ver. De hecho, tú ves en TikTok y ves en las redes sociales los videos que más likes y más virales que son, son los que son más morbosos. La gente nada más quiere ver. La gente nada más quiere sorprenderse. La gente nada más quiere satisfacer su necesidad temporal. Pero pocas personas entienden que lo que Dios quiere dar es salvación a nuestras almas. ¿Por qué? Porque mira, te puedes ir al infierno sano, te puedes ir al infierno viendo perfectamente. El Señor me sanó del cáncer, el Señor me sanó e irte a una eternidad sin Cristo. Al cielo solamente se entra conociendo a Jesús y conocemos a Jesús solamente, solamente a través de su palabra y a través de una comunión íntima con Él, a través de la oración. Así que si conociste al Señor por medio de una sanidad, por medio de un prodigio, gloria a Dios, el Señor ya te ha dado la señal de la autoridad que Él tiene. Y a lo mejor ahorita se pasa una situación y dice, Señor, vuelve a hacerlo. El Señor es Señor. El Señor es Señor. Y si quiere, puede hacerlo. Y si no, a su nombre sea la gloria. Lo importante para Dios es que tú fueses salvo. Y si no sabes de lo que te estoy hablando, recibe hoy la salvación de Dios para tu vida. Señor, gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Hoy queremos, Señor, conocerte. Hoy queremos entregarte nuestra vida, nuestra mente, Señor. Gracias por las grandes cosas que tú has hecho, Señor. Es indiscutible que tú hoy sigues haciendo milagros, prodigios y señales, Señor. Pero también, Señor, en otras ocasiones, Señor, nos hemos quedado esperando, Señor, y nos hemos quedado con muchas preguntas. Pero, como dijo Job, tú das, tú quitas a tu nombre, sea la gloria, Señor. Y ayúdanos a entender, tanto a las personas nuevas que me están viendo, Señor, como a las que ya conocen de tu palabra, Señor. Que tú, Señor, viniste a este mundo para salvarnos, Señor. Ayúdanos a tener una comunión cercana contigo, ayúdanos a conocerte, ayúdanos a experimentarte, Señor. Que la mayor señal milagrosa de tu poder sea hoy nuestra vida transformada, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, querido hermano. Nos vemos el día de mañana. Amén.